Sí, esto marca la tarea que viene realizando la Policía Comunal, por eso resalto el trabajo que realiza el personal de las cuadrículas, que lo realizamos en forma mancomunada con el 911 y cuando están articulados, una vez más, lo vuelvo a reiterar porque tiene mucha validez para mí, que cuando están articulados ciudadanía, 911 y Policía Comunal, las cosas llegan a buen puerto y en este caso no fue la excepción, la semana, esta próxima pasada, hemos logrado detener a varias personas que estaban cometiendo hechos y los pudimos abortar de alguna manera y ponerlos a disposición de la justicia y creemos que vamos a seguir investigando a alguna de estas personas que por el sector y la característica del hecho no estarían ajeno a otros hechos que ocurren en la zona que hemos sido víctimas o damnificados, precisamente ha habido damnificado y nosotros hemos, de alguna manera, sido vulnerados en la prevención en algunas zonas de las quintas, donde fueron estos sujetos encontrados, sustrayendo en una obra de construcción, por ejemplo, elementos importantes de esa obra. ¿En alguno de los casos se ve la presencia de menores de edad? En alguno de los casos, en forma simultánea, mayores y menores, y en otros, como decíamos, la otra semana con menores, esta semana, próxima pasada, también con menores que robaban elementos estéreo y herramientas de un vehículo, esto es la participación de menores. Desde ya que en los últimos casos hemos tenido la participación de menores, y como digo yo siempre, yo soy una persona que me gusta mucho la estadística, y si vamos a tener que el año próximo pasado hemos tenido 286 detenidos, de los cuales un bajo porcentaje fue de menores de edad en la localidad de Mercedes. En ese tipo de estadística sabemos que se ha elaborado un análisis de lo que ha pasado en los últimos años en Mercedes, sobre todo a partir de la gestión que usted encabeza. Sí, exacto. Esto lo habla y resaltar el trabajo que ha realizado en forma mancomunada, Fiscalía, Cámaras de Seguridad del municipio, y fundamentalmente la Policía Comunal, que ha hecho un esfuerzo, un trabajo enorme, y creo que es realmente positivo desde todo punto de vista, hay cosas por corregir, hay cosas por mejorar, ahora tenemos la baja de 9 efectivos que fueron al operativo Sol, o sea que no obstante eso no se resintió, y por sobre todas maneras nos han entregado móviles nuevos, unidades patrulleras nuevas, que hemos podido sacar a las cuadrículas, reforzar estas cuadrículas con otros móviles. A partir de que tenemos estos vehículos, nosotros pudimos hacer el esfuerzo, y pese a que tenemos 9 efectivos menos, tenemos la capacidad operativa, porque he realizado un análisis de los recursos humanos y logísticos, y pude brindar a la ciudadanía más presencia policial, y estos son los resultados. Como decía, con las estadísticas del año 2012, estábamos en 90 robos calificados en el año, 2013, 2014 y 2015, que fueron las gestiones donde estuvimos trabajando nosotros, lo hemos bajado a la mitad de esos hechos, y eso era la premisa, bajar los hechos delictivos, los robos calificados, los que más nos preocupaban, y los que nos tenían ocupados, los bajamos a la mitad en aquella oportunidad del 2012 y para atrás. Por eso digo, esto es realmente positivo, porque si miramos un análisis en toda la provincia, en los sectores aledaños a Mercedes, como así en la provincia de Buenos Aires, como en el país, ha aumentado estos delitos, y aquí precisamente lo hemos bajado a la mitad. Así que quiere decir que hay que reconocer el trabajo que realiza la Policía Comunal en todo su conjunto. Esto es el logro de todos los efectivos policiales, los que componen el gabinete criminológico, los comisarios, los jefes de turno que hacen su trabajo, los oficiales de servicio, y las personas que realizan el trabajo de cuadrícula y las de las motos. Eso es muy importante destacarlo, porque sin ellos esto no se podría haber logrado.